Estos son los precisos instantes en que cuatro sicarios, dos a bordo de un auto y dos en una motocicleta, le cierran el paso a un vehículo negro y disparan contra sus ocupantes. Tras el ataque, una moto con dos personas conduciendo huyen de manera rauda del lugar. Se trataría de los sicarios. Momentos después se ve un auto negro saliendo de la escena del crimen e ingresando en contra de la avenida Héroes del Morro. Serían los otros dos sicarios huyendo. Los mataron. Hoy está pasando por acá uno. Este carro, este carro. Transitaba en sentido norte-sur por la avenida Héroes del Morro en Chorrillos, cuando a la altura de la avenida Los Horizontes fue intervenido por dos sicarios en un auto negro que le cierran el paso y otros dos sicarios en una motocicleta. Tras la intervención disparan contra el vehículo. Según testigos del interior de la unidad emboscada, sale un hombre e intenta escapar hacia un local deportivo, pero los cuatro sicarios lo siguen y le propinan varios disparos. Producto del ataque, el hombre identificado como Marco Salcedo Calle termina muerto en la acera. Ese carro, ese carro, ese carro. Y ahora güey. Ese carro es un tipo de